A la ciudadanía es que contribuyamos con conservar el agua y saberla administrar, porque es verdad, no está llegando la misma fluidez del litro de agua que se estaba preocupando de llegar, pero a la población a conservar el agua y a no derrochar a los lavaderos, a llamarnos la conciencia. Que se recojan con el agua y que la naturaleza la reproduzca un más. Y no hay agua casimente, está todo seco casimente, la presa está casimente secca. Yo creo que le aconsejo a la gente que no desperdicie el agua. Estamos en un tipo de secca, de sequía. Entonces le damos mensaje a la gente que entre menos gastamos el agua, hay gente que se está cepillando de la llave abierta. Ese lavadero que hay también en las calles, eso hay que quitarlo por un tiempo. Le recomiendo a la población moscana, a las autoridades, a los que tienen agencias específicamente, que mantenga un control del agua, porque realmente las presas ya llegó al límite. Y realmente tienen que conservar el agua, no desperdiciarla. La gran sequía que está habiendo ahora en el país, nosotros hacemos un llamado a través de estos medios. Primero, a que nuestras autoridades tomen las condiciones de lugar para lo que pueda venir. Prevención primero, para los usuarios. Vamos a tratar de racionalizar más el agua y el uso en nuestros hogares. Vamos a ver por qué el agua es asunto de vida e implica a todos.